Quiero dejar todas las palomas En el cedro de tu alma Y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme burlón Sé que te estoy dando poco Y mucho te pediré Sé la nube sola en mi pradera Seré tu querido verde Y serás sombra en mi mitad Y si ves que mi verde se quema Llueve tu llorosa pena Y el verde nuevo se hará Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada A sabache hacia el pinar Quiero ser también dueña del cielo Y un pinar Pero es preciso Que me enseñes a volar Hazte sol cercano en la distancia Hazte en el recuerdo un leño Y quémate en mi interior No quiero tener más noches frías Ni poder tan solo en sueños Despertarme junto a vos Que tengamos alrededor nuestro Quien verre nuestros nombres Y mucha sombra por dar Y cuando lleguemos a la tierra Únete conmigo en sabia Así haremos sombra igual Y que no te vayas un febrero Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada A sabache hacia el pinar Quiero ser también dueña del cielo Y un pinar Pero es preciso Que me enseñes a volar Quiero ser también dueña del cielo Y un pinar Pero es preciso Que me enseñes a volar Y un pinar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!